Música Vamos a marchar y vamos a repartir nuestros volantes y estamos advirtiéndolo a toda la población porque si esto continúa así en el día de mañana puede haber un paro, un paro total que es lo que se ha anunciado así que al término de la marcha vamos a tener una asamblea vamos a evaluar lo que ha ocurrido durante el día de hoy que también es algo muy importante y también es algo muy grave hemos sido objeto durante toda la mañana de una campaña de difamación como que habíamos atacado a un balneario y la verdad que quiero atacar a un balneario justamente supuestamente increpando a los compañeros que trabajan en ese balneario yo le quiero pedir a Matías que se acerque Matías es un compañero afiliado de la AGP, un compañero de todos nosotros al que supuestamente hemos estado atacando porque no participa de esta movilización porque no participa de esta marcha así que a todos los giles que estuvieron diciendo eso acá está el compañero una manera absolutamente extraña en la cual se pretendió hacer creer que este sindicato había tenido parte en cortar lonas de un balneario como parte de una actitud intimidatoria por supuesto que quien ha hecho esas manifestaciones va a tener que dar cuentas de ello a la justicia porque le vamos a pedir las explicaciones del caso porque este es un gremio que hace muchos años hace décadas que tiene desarrollo nuestra comunidad y ha tenido que atravesar muchas dificultades ha tenido que atravesar muchas veces incluso conflictos conflictos que a veces incluso han afectado a terceros han afectado con vuelgas, han afectado con marchas pero nunca, jamás este gremio ha hecho un solo acto clandestino este gremio se expresa con absoluta transparencia se expresa en la calle se expresa asilo abierto y firma todos sus actos este gremio no tiene ningún acto clandestino los que esperan de los demás actos clandestinos son los que tienen la conciencia sucia el ladrón cree que todos son de su condición compañeros y cuando estuvimos esperando todo este tiempo y trabajando en conjunto aguardando siempre lo mejor antes de lo mejor de nosotros como para que no se pueda solucionar recibimos la peor de la respuesta del Estado es no comprender cómo se dialoga con un movimiento obrero no comprender cuál es la causa de los trabajadores y hemos recibido despidos arbitrarios despidos que sean improcedentes despidos que por supuesto vamos a revertir en lo cual se ha intervenido incluso el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictando la conciliación obligatoria obligando a la municipalidad a retrotraerse vamos a tener audiencia el día lunes por la mañana en la que vamos a ocurrir por supuesto con la mejor de las expectativas como siempre lo hemos hecho esperando por supuesto que se resuelva la situación